Esto es Sepultura al Parque en Bogotá Estamos en Roca al Parque en Bogotá, sábado 2 de julio Es el primer día, el día más pesado Vamos a escuchar a la gente, vamos a ver que dicen las bandas Vamos a ver que encontramos en las tarimas Esto es Epidemi News, sigan con nosotros Parcero, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted de qué planeta vino? Yo vengo de muy lejos, muy, muy lejos ¿Y eso dónde es? No, no puedo decirlo porque es demasiado lejos Miren, más allá de las estrellas, es una galaxia que se llama Andrómeda Ah, pero esa es en las estrellas de acá, no en las de allá Las de allá, las de allá Ah, bueno ¿Usted qué banda vino a ver hoy? Ah, ahorita estáis trabajando Muchos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué banda vino a ver hoy? Nosotros vinimos, no, a suyarla A completo, todo verlo ¿Y qué se metieron hoy para venir a Roca al Parque? No, nada, estamos lucidos todavía En Roca al Parque 2016 seguimos con el stage electrónico Ya llevamos casi cuatro años en que este stage ha estado creciendo Empezó como una pequeña tarima y hoy ya es un lugar que tiene programación los tres días de Roca al Parque Estuvimos preguntándole a la gente que pensaba del stage Parcero, ¿qué le parece este stage de música electrónica? Eh, súper bueno, encantador Me parece algo que no se ha visto normalmente acá, normalmente acá solo metal, solo rock Gigante hermano, cada vez más grande, una chimba En Roca al Parque 2016 vamos a darle una visita a la Carpa Districto Rock Un lugar donde muchas personas tienen un emprendimiento alrededor de la cultura rock Estamos con la gente de Ave Negra, cuéntanos un poco Bueno, nosotros somos en realidad Fico Motion, estamos asociados con Ave Negra Y estamos haciendo el lanzamiento de una publicación que se llama El Bestiario Dedicada a los mitos colombianos, lo tenemos en 3D y en 2D En 2D con ilustraciones pues en blanco y negro Y en 3D con ilustraciones a color y en pop-up En Facebook nos pueden conseguir por El Bestiario Es muy fácil, buscan El Bestiario y van a encontrar una galería con las ilustraciones Y de esa manera pueden entrar con el contacto para poder adquirir los productos Vale, muchas gracias Yo soy Edo y esto es Epidemi News Suscríbanse a nuestro canal en Youtube Epidemi News Visiten nuestro portal EpidemiNews.com Y suscríbanse a nuestra página de Facebook Epidemi Info Esto es Epidemi News, contagia tu sentido Rock al Parque 2016